¡Suscríbete al canal! Estos personajes ya te lo juro, bueno será porque he jugado más de 300 horas con ellos, pero comparando mecánicas, comparando combos, comparando deck build y progresión de estos personajes y por supuesto los modificados, comparándolo con los personajes estándar, es que jugar esto resulta hasta deprimente. He jugado un par de builds, de runs, perdón, jugué una con el blindado, jugué una con cuervo y jugué una con la vigilante antes de intentar grabar este vídeo y los tres, con los tres, he muerto antes del primer boss. O sea, no sé, tío. También por, a ver, por la ascensión, ¿no? Ascensión 11, ascensión 20, 20, 20. Es complicado, pero vamos a intentarlo, va, con cuervo mismo. Y si morimos, nos vamos con alguno de los modificados, ¿vale? El beneficio, a ver si podemos llegar a algún élite. Con un poquito de suerte podríamos llegar al élite modificado, ¿eh? No creo que haya tanta suerte, pero hay que intentarlo. ¡Por Dios! No conseguía clicarlo. Esta carta es muy buena, ¿eh? Rebote, haz 12 daños, coloca la siguiente carta que juegues en tu turno al tope de la pila de extracción. No es nada mala, ¿eh? O sea, la siguiente carta que juegues, en lugar de ir a la pila de descarte, la pones en la pila de robo. Vamos a probarla, es una de esas cartas que no suelo llevarme nunca. ¿Oí? Borrazo y Iron Core, Veneno Mortal, Vigilancia y Erupción, transformar en una carta y mejorarla. Una carta al azar. ¿Qué me quitas? Mientras no me quite Calambrazo y doble descarga. Algoritmo genético mejorado, ¿eh? Calambrazo, doble descarga. Me ha quitado un golpe. Bien. No está mal. Hay que irla cargando, ¿vale? ¡Uh! Un mazo de escarcha, gente. Descarga todas tus orbes, robas una carta, agotas, retener. ¿Retener? ¿Una carta de Cuervo con retener? Curioso. Vale, atrevento. Anillo del colector. El del recolector, supongo. Los cofres que no sean de bosses contienen una reliquia random de anillo. Además de sus contenidos normales. Y las tiendas usualmente venden anillos también. ¡Wow! Anillo del cambio. Las reliquias de tienda pueden aparecer en cofres de bosses. Vale, esta la conseguimos en el episodio anterior. Si aquí no me sale enemigo, tenemos esto gratis. Nice. Vale jugar. Aerodinamizar puede ser muy buena carta, ¿eh? Golpe del trueno. Calambrazo. Duda. ¡Joder, macho! Quería el aerodinamizar. Soy malísimo. Vale. Alborismo genético. Golpe. Esmeralda. Conocimiento prejuicioso. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bastante bueno. Vale. ¿Dónde vamos ahora? Vale, puedo ir por aquí. O puedo ir por aquí. Y tendríamos hoguera, evento, cofre y tienda. Sí, me parece el mejor camino. Aquí vamos a forjar... Debería forjar... Rebote... No. Doble descarga o calambrazo, ¿eh? Doble descarga. Reducir el coste a cero es bueno porque nos permite jugar una carta más. Brazo. Pam. Me juego esto para acelerar la muerte. Por favor, que me venga... Que me venga, que me venga... Ah, mierda. Nada, le mato. Oh, no. No le mato. Estoy esperando el... Esto. Algoritmo genético. Como no los voy el primer turno... Bien. Ay, perdón. Ganas 13, mantienes la mano. No está mal. Calculation training. Ganas uno de focus y añades un deis a tu pila de descarte. Oh, esto es muy bueno. Qué buena carta. Anillo de hipnosis. Todos los enemigos comienzan con 5 de confusión. ¿Cómo? Cuando se aplica enemigos, la confusión le da un modificador de daño al azar. Que varía entre menos 3 y más 2. Puede ser una putada esto, eh. Escucha, ¿hay algún... ¿Habrá algún logro o alguna reliquia especial por tener anillos? Me los voy a llevar todos, eh. Gente, me voy a arriesgar y me los voy a llevar todos. Todos. Carne de socio. Esto tienes que comprártelo, ¿vale? Sí o sí. Plenty full. Vale. El carne de socio hay que comprárselo. Sí o sí. Vale. Tenemos escarcha por aquí. Tenemos escarcha, escarcha, escarcha. Y bucle. Pero solo puedo elegir una sola cosa. Dos por uno. Vale, me gustaría llevarme esto y esto, pero no me da el oro, ¿no? Y me gustaría llevarme esto y me gustaría llevarme bucle también. Dos escarchas por... Perdón, dos venticas por una me parece bueno. Pero ahora nos hace falta... Ah, ¿me lo puedo llevar? ¿Por qué? Si tenías 50 de oro. Bueno, pues me llevo esto. ¿Ah? Me han costado menos. Me han costado menos de lo que ponía ahí, ¿no? Eso estoy... Oh, estoy loco. Pa, 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 pa Wow, que daño Le puedo matar, le puedo matar No quiero comer tanto daño El kunai, uh, el kunai está muy bien Ganar destreza Condensador hay que llevársela, yo creo, eh Condensador Hay que llevársela ¡Ojo! Puede ser un anillo, eh Enfriar es Dios, eh Edición especial Y acreativa, Jesucristo también Enfriar mejorada, tío Me la tengo que llevar, eh Vale, aquí que vamos a forjar Condensador nos daría tres Exhaustive tres Y ya no me da un Dazed Siempre que lo uso, sino solo cuando empieza, ¿no? Cuando la recojo Al principio del combate, perdón Uh, es bastante bueno, eh Es bastante bueno esto Mejorado Exhaustive tres Es que puedo usarla tres veces antes que se agote Anillo de la avaricia Cuando lo recoges, obtienes 50 de oro Y dos reliquias random Con efectos Relacionados al oro O las tiendas Por cada 150 de oro que obtengas Añades una maldición a tu deck Me los va a llevar todos, eh Ahí va Ahí va Pero, ¿cuántos cofres hay? ¿Cuántas reliquias? ¿Perdona? ¿Por qué hay tantos? Ah, vale, claro, claro Por lo de... Lo recoge y te da Vale, vale, vale La botella de Sneco Cuando recoges puedes elegir una carta Ganas a Sneco Si no tienes cartas que escoger Ah, no Si no escoges ninguna carta Puedes escoger una después En sitios de descanso Como una acción libre Podría transformar el coste de una carta, ¿no? Que sea caro Pero no tengo ninguna que valga la pena transformar Pero puedo hacerlo más tarde Puedo hacerlo más tarde, ¿no? Sí, vale ¿Que forjamos mis panitas? Conocimiento prejuicioso Nos da un turno extra más Nah, condensador Tengo 20 cartas en el primer piso Mira todos los anillos Mira todo lo que tengo, tío A ver, calcular Enfriar Golpe, golpe Eh, no vale mucho la pena usar esto ahora, ¿verdad? Bastante me ¿Tú que no he puesto eso antes? Cristalizar Cristal orbs Gifts to additional focus Vale, los cristales dan dos más de focos A los orbes adyacentes Al final de tu turno Si tienes más de la mitad de orbes vacíos Canalizas un cristal Cuando juegues una carta de poderes Juegas un relámpago Pero poderes, ¿cuántos me quedan? Uno Se viene hostia Treinta y siete Treinta y siete Let's go Uh, mama Más slime Más slimes, ¿no? Vale, puede que nos esté faltando un poquito de daño, ¿eh? Si pego con esto se va a dividir ya Dios Todos los viscosos que tengo, tío Bueno A ver, tengo muy buena defensa Lo que no tengo es daño ahora, ¿eh? No tengo nada de daño, tío Puedo acabar muerto perfectamente, ¿eh? No tengo forma de matar a este tío Nah, esto no lo voy a jugar Vale, con la ventisca le puedo ir matando A los dos Cuatro por cinco son veinte Vamos a jugar al algoritmo genético también Vale, va a llegar un punto en el que voy a tanquear todo Vamos a quitarnos los viscosos, tío Porque me están fastidiando el mazo muchísimo Ahora se agota, ¿vale? Vale, con la ventisca Mientras aguante, con la ventisca puede ir haciendo daño El problema es que tengo una progresión muy lenta, ¿eh? Tengo una progresión muy lenta, gente Esto no hace falta Nada Me defiendo de todo No pueden, no pueden, no pueden No pueden conmigo Esto quita quince ya Está muerto O sea, aguante y le mato por pesado, ¿eh? Ya creativa, tío Este enemigo Al azar por cada relámpago he invocado a este combate No da la pena Arcoiris Invocaste un relámpago, un escarche y una oscuridad A ver, ya creativa no es mal poder Pero Bueno Empiezo con cada Con un plasma Empiezo una energía Menos información del mapa No, gracias Vamos a empezar con un plasma Uy, estoy a punto de recibir una maldición, ¿eh? Podemos ir por la izquierda Centro Tenemos dos élites consecutivos Lo cual no me hace mucha gracia Comerciante No hay comerciantes por la izquierda Me gustaría ir por algún comerciante Tengo tres hogueras por la derecha Un comerciante Venga Vale, enfriar Cabeza fría Párate Y a creativa Algoritmo genético Condensador Con doble condensador Eh, rebote Con condensador No funciona, ¿vale? Por si lo estáis pensando Uf, electrodinamics Madre de Jesucristo Que rico ¿Podemos descargar el plasma? Vale Así jugamos todo Vale, 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 vale Se está poniendo bonito esto, ¿eh? Hello, war Ni de coña Es una mierda carta Es una pena que los relámpagos no cuenten como ataque Electrodinámica otra vez Podría ser condensador Nah, voy a defender mejor Para no comer daño Pues es una pena que los relámpagos no cuenten como daño, tío Para reducir esto, ¿sabes? Pero bueno, estará hecho si aposta, supongo Mierda, tocó maldición ya ¿Qué me apuesto? Al final de tu turno ganas una confusión Bueno, tampoco está tan mal confusión, supongo Secuencia de arranque Robas una carta por cada orbe único que tengas No es mal No es mal carta Pero claro, ponerme esa carta significaría tener que quitarme golpes Y ya tengo demasiadas cosas que quitarme Confusión, vale 0x6, 1x6 Condensador, bien No tengo daño para nada, tíos No vale la pena descargarlo Y esto creo que tampoco vale mucho la pena usarlo, ¿no? Por ahora no Creo Uf, 12x12 Vale, tengo algoritmos genéticos maravillosos Pues... Frío repentino Esto es seguro Qué pena que no me den maná, coño 15x12 No me defendería de todo Pero bueno Si me da electrodinámics Ganamos Instantáneo 6x4 Joder Joder Qué palicia me van a dar, ¿no? Un rayito aquí No Ay, bendito Ay, bendito Qué dañito 12x12 Vale, tengo para defenderme de todo Así que ¿Tenemos alguna hoguera? Viene un élite y no tengo hoguera, tío Esto es malo Eso es bastante malo, tío ¿Curarme? ¿Algo para curarme? Ornitóptero Me toca llevar el ornitóptero, eh Autorreparación Refun Recuperar la energía gastada Cuando la juegas Vale, me tengo que llevar Autorreparación Cuando ganes vulnerable O debilitado Aplicas al enemigo también El ajo Empresiona el combate Y aplicas tres lánguidos A los enemigos Te mejora una carta Tal Beta, ¿qué es esto? Midas, tuch El toque de midas Aguanta cualquier número de cartas En tu mano Añade una cantidad rara De cartas a tu mano Por cada una Está mal, en verdad Qué pena no poder Llevarme la corteza, tío Me tengo que llevar alguna poti, eh Para curarme Transformar dos cartas Ponerme un Jax Puedo transformar dos golpes Por ejemplo Es que empezar el combate Con tres de fuerza Como que me es un poco irrelevante ¿No? Tempestad ¿Y qué? Bombardeo Bombardeo no está nada mal, eh ¿Jurarme? Dios Alucinaciones Buscar Uy, buscar no es mala, eh ¿Me iba a buscar? Sí Vale Esto a todos Creo que jugaré esto desde inicio Igual es un poco locura Descargo las escarchas A cambio de cuatro relámpagos Pero Me la juego, eh Haciendo eso Me la juego muchísimo, tío Es que perder Perder las escarchas Esto es lo que me puede dar la vida Las escarchas Si hago así Me da Me da la energía de vuelta Vale 15 11 y 8 Son 19 27 de daño Guardo el algoritmo genético para otro turno ¿No? 21 y 15 ¿Qué podemos hacer aquí? Mucho daño el que voy a comer, eh ¿Qué puedo buscar que me valga? Defender Condensador Yo creo que doble descarga es lo mejor 13 13 y 15 Son 28 Sí Va, me voy a ponerle entangle Ni una sola carta de defensa Este turn Vale, he muerto I'm fucking dead, boys I'm fucking dead Ah, lo he intentado, eh Lo he intentado, tío Qué pena Me he centrado mucho en la defensa Y me ha faltado daño, eh Mucho, mucho en la defensa Y me ha faltado daño No sé intentarlo ahora con otro personaje Pero la verdad que Honestamente me apetece Lo que es Cero Jugar con estos personajes, eh Me gustan tanto estos Vamos con el slime, tío Que hace tiempo que no le damos al slime Y el slime mola un montón Una rique rara Cambio de perder 6 de vida, máximos Hostia, es que me quedaría con 54 El tubo tuxteno no está nada mal Muy buena reliquia Eliminar una carta de tu más Oye, qué buenas opciones, eh 50 sin de oro Excavar Recordar Excavar es lo mejor Vial de sangre Bueno, nos curamos desde el principio del combate Por aquí para ir a por el elite ¿Cómo se jugaba a este personaje, gente? Vale Supongo que habrá que defenderse Tirar goop Si le pegaba con goop Lo consumía ¿Cuál era el de daño? Este Strike Esto era el principio de mi turno, ¿no? Vale Los slimes atacaban al principio de mi turno Bien Leeching Strike Hace 5 de años Consume ganas bloqueo Igual al goop consumido Añade un sirviente que protege Un sirviente y un protector a tu mano El sirviente y el protector Ah, no Servir y proteger, perdón Dos de destreza momentáneas Y de bloqueo Dos de adicionales La primera carta que juegues cada turno Vale, comanda No está mal Vale Vale, split Este es el que aplicaba goop Este es el bueno, ¿eh? El goop era lo bueno Vale Se va a despertar Así que Pum Dieciocho Qué buena es la barra de Dunsteno, tío Es que es tan buena Esa carta Corrosive Oh, qué pena Con qué poquita vida se va a quedar, tío Qué bueno es lo del consumir Me curó muchísimo Bolsa canicas No es malgarta Goop armor Ganas 3 de bloqueo Cada vez que consumes Está bastante bien Servir y proteger Se divide en un Bruiser Slime Comandas dos veces El Bruiser Slime ¿Cuál era? El que hacía 5 de daño, ¿no? Era la armadura de goop Vale, corrosive Y strike Y a tu casa, crack Split ¿Cuál era? Este Armor Defend Bien Uh, encima cube armor Se sinergiza muy bien con la tackle Con el tackle Split Especialista Escoge uno de tres Slimes únicos En los que dividirte ¿Cuáles son los únicos? Ganas de bloqueo Aplicas cuatro cupas A los atacantes Este está muy guapo, ¿eh? ¿Cuáles son los Slimes únicos? Vamos a llevárnoslo, ¿eh? Hoguera o élite ¿Qué diferencia hay? Ah, vale Comandar Ok Armor Cuatro de bloqueo Las primeras dos cartas Aplican Command Dos Slimes Me encuentro una reliquia Bien Un momento Me salía creo que una opción Y creo que no la he leído Por prisas Perder el vial de sangre Y grana Y ganar un Scrap Ose Ah, el Scrap Ose Era el No era el Como un Slime especial Que había que cargar A ver, ¿qué coño era este tío? Vale Que si lo vas modificando Con cartas raras y tal Ok, 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 ok El problema del Scrap Ose Es que te lo puedes llegar a consumir Lo puedes llegar a consumir Vale, y lo pierdes Lo bueno del Scrap Ose Es que si le vas dando cartas Si le vas dando cartas Se va bufando Pero claro Hay que darle cartas buenas Como estas, por ejemplo Estas son infrecuentes, ¿vale? Pues tienen el lacito azul Estas le suben el daño 1 Si le doy una rara Que son las del lazo amarillo Le suben el daño 2 Me apena haber perdido un poco el El vial de sangre Me apena un poco ¿Ves? Si ahora uso esto Creo que pierdo este A ver Atacas por 3 Y causa Y me hace robar una carta Cada turno Ataca de 6 cada turno Luego incremento su daño en 1 Y ataca por 3 Y aplica 3 quemaduras Cada turno ¿Veis? Pierdo Pierdo al bueno ¡Lol! ¡Chom! 7 de daño Reduce el costo De un tackle Al azar de la mano En 0 Poder Los tackles Hacen 3 más de daño A los enemigos Y uno más de daño A mí Bueno Tackles solo tengo 1 Esto sería por un mazo De eso ¿Sabes? 12 de daño Y 3 de daño a mí mismo No me gusta nada En verdad Bueno Elite Tienda Tienda ¿No? Sería lo más óptimo O podríamos hacer Joguera Joguera Dos enemigos Tienda Evento Creo que va a ser mejor eso ¿Eh? Le puedo dar una carta rara Le puedo dar esto Por ejemplo El problema es Esto es una opción Gratuita ¿No verdad? No es un free action Esto Creo que no es un free action Coste 0 el goop Vale Me gusta ¿Qué es esto? Gremlin cook Primera vez que le veo Les va dando vida A los demás Oscura Pum 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 Vale Esto por aquí Au tío Ataca de 2 Y me da 6 de bloqueo Cada turno Que bueno Atacas de 4 Y aplica un débil Cada turno Que guapo Bien No está mal Living wall Es bastante bueno Feel or pain La primera vez que vayas a perder vida En tu turno Un enemigo recibe esa misma cantidad de daño Eh 5 daño todos Ya no recibes daño de los siguientes 2 tacles Living wall Me vendría bien ¿verdad? Me falta defensa Ah vale Es verdad Que este respawneaba Al principio de tu turno O sea que vas absorbiendo Los diferentes De estos Atacas en cada turno Ganas 2 veces El beneficio de potencia Me gusta este La verdad Lo absorbo Y respawnea Y luego absorberé a este Estoy constantemente absorbiendo Y curándome Mola tío Eh Más repurpus Absorbe todos los slimes Ganas 1 de potencia 4 de bloqueo Y me curo 4 Por cada uno absorbido Esto es muy bueno Teniendo en cuenta Que cada turno Spawnea el scrap O al menos Yo lo veo así ¿Dónde el pánico? Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Split Into Dos bruises Ah no No puedo Verdad Pues esto Esto me curaría Ganaría potencia Bueno Fuerza La potencia Es la fuerza De los estos Ganar uno de fuerza Por cada uno de ellos O sea que cuidado Bueno Algo de daño Le hemos hecho Como 60 O por ahí El anillo De Ah no Este es otro Anillo de camaleónico Tus pociones Son más potentes Ahora puedes cocinar Pociones En las zonas De descanso La canica Que hacía Al principio del combate Añadas una carta Random de exhaust Vale Que cuesta cero Linterna Esto no sé lo que es Me lo podría llevar Pero no sé lo que es Wow Feel our pain Leech life No sé daño Consumir Te curas Sin más cantidad De vida Leech life No es malo Se lo podríamos dar Al ose Me lo podría llevar Solo para dárselo Al ose Tus pociones Son más potentes ¿A qué significa Que son más potentes? ¿Será como Como la corteza? ¿A qué se referirá? Es como la corteza Supongo, ¿no? Vale Pues vamos a quitarnos La duda ¿Enfadar los hongos O curarme 13? No Voy a enfadar los hongos Te lo voy a explicar A los hongos Estos de mierda Un poco pocho El turno, ¿no? 18 de daño Podría matar a uno De ellos ya Voy a absorberlo Total Aparece al final Del turno El protector El que hago robar El protector Vale Vale Me gusta, tío Me gusta Es muy bueno, ¿eh? El scrap ose Es muy bueno Realmente Me cura entero Hongo extraño Cuando estás vulnerable Recibes un 25% de daño En lugar de 50 Muy buena reliquia, ¿eh? Muy buena Haces 4 de daño Y añades una carta Costes 0 a tu mano Eh, no tengo guerras Por delante, ¿no? Debería buffarlo, tío Me gusta mucho este Es muy bonito, ¿verdad? Qué lindo Vale, esto Esto por aquí Y esto por aquí Estoy siempre A tope de vida Es increíble Añadar 2 slick Hay que aplicar 4 goops Y agotas Abrirás 4 goops Y ganás 4 de bloqueo Agota Estás bastante guapo, ¿eh? Esta carta es muy buena Permitidme un momento Que mire el whatsapp Que tengo un mensaje Vale Living war especialista Especialista Lo de que aplique 3 quemaduras Cada turno ¿Qué es? ¿A mí? A ver Ah, vale Las quemaduras Ah, las quemaduras Del hexagost Vale, vale, vale Vale, tacle No Defend, tacle Uf, wow Defender, defender Me curo constantemente Es una pasada Lo que pasa es que lo de El split Se agota, ¿no? Ah, el split se agota Pa, 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 pa Pa, 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 pa Bueno Me faltan más cartas de split Y la del boss también, ¿no? Sí Todas las cartas que me sacan bichos Se agotan, tío Yo Dios, todos esos ataques Joder, pues pensé que le mataba, ¿eh? Otro más Repurpus Aplicas 14 de Goop Y el próximo ataque que uses sobre un enemigo No remueve el Goop No es malo esto, ¿eh? Un poco caro, realmente Lich Life Estoy muy bien de vida Lo que pasa es que me falta Más ciclo de Slime Me faltan más Slimes Para sacarle... Bueno, no, esto está bien Lo que pasa es que se agota también Tío, ¿todo en este personaje se agota? Le podría llevar otro más Purpus de este Para absorber el goce ¿Qué es esto? Pierdes una energía al principio de cada turno Cuando recoges Escoge entre dos energ... Dos reliquias de energía de voces Y dos reliquias de no energía de voces para obtener Todas las... ¿Cómo? Todas las elecciones ¿Qué? Todas las elecciones ¿Qué? What the fuck Escoge una reliquia Uh, la corona ¿Esto qué hace? Ganas una energía cada vez que robas una carta Cada vez que robas una carta Robar una carta incrementa el coste De esto en uno Eh, no, incrementa su coste en uno Al principio del combate Añade una maldición al azar A tu pila de robo Por cada X cartas de tu deck Por cada carta de coste X Perdón Soy bastante imbécil El poste se busca Ganas una energía al principio de cada turno Por cada 100 de oro Por debajo de 500 que tengas Los enemigos empiezan con un buff al azar Joder, macho Glitch es dimensional Ganas una energía al principio de tu turno Todo el daño Que sea O sea, que realices Que no sea de ataque Se reduce a la mitad Redondeo hacia abajo Todo el daño de ataque Que realices Perdón Que recibas Que no sea de ataque Se incrementa en la mitad Redondeo hacia arriba Y toda la curación en combate Que recibas Se reduce a la mitad No, 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 no Lo de los buffos No lo quiero tampoco Esto es complicar muchísimo la run Me llevo la llave Y aquí me llevo esto Supongo El astrolabio no está mal, eh Pero la campana es Dios, ¿verdad? A ver, el astrolabio mola Porque podría quitarme No tengo nada que quitar Todo me gusta Es que es una reliquia Guau, la pirámide Voy a dar de esclavo Bueno, ya tengo la corona Pirámide La peón saca la pirámide No combina nada Punta de pluma Está toda la bestia Está toda la bestia Ah, ¿tengo que llevarlas todas? Ah, claro, coño Son de la campana Soy idiota Me he hinchado, ¿no? Con esta cosa me he llevado Una, dos, tres Una, perdón Una, dos Tres, cuatro, cinco Seis reliquias Bueno, siete con la campana Pero no la cuento Qué pasada No sé si me llevan las mejores Que me podía haber llevado Yo Quiero creer que sí Vale, puedo incrementar esto O puedo forjar algo A ver Uno de potencia Seide bloqueo Y curó seis Esto no es tampoco gran cosa Esto es bueno Pero me gustaría Me gustaría más cosas para Si lo doy al scrap Qué le puedo dar Le puedo dar esto, por ejemplo Pero no Esto es una buena fuente de daño Le puedo dar otro de este Aunque esto Me mejora el daño del ose Y quizá no valga mucho la pena Gastarlo Con qué puedo alimentar al ose De lo que tengo aquí ¿Por qué es eso? O llevarme la llave Voy a llevar la llave, entonces Tengo muchas dudas Tengo muchas dudas, gente Tres a todo Ah, quería utilizar esto ¿Valdría la pena utilizar esto? ¿Absorbería los slimes que gané? Pero bueno Realmente ese es el combo Ese es realmente el combo Espera Espera Madre Todo el La ciavo así le mato Ah, no Porque el ose también se reduce a la mitad La mierda, chaval El gup también se reduce a la mitad Especialista Vale, Living Wall Vale El brebaje Si no me interesa Cuatro de daño Vale, no me interesa Va, que te lo explico, crack Esto no me vale de nada Bueno, me vale ahora Ahora sí me vale Este Lo que más daño haga Supongo que es este, ¿no? Defender Buena hostia Eh, ya no vale la pena absorberlos, ¿no? Porque total Bueno Gano fuerza, creo Me mejora esto Algo de daño se ha comido Está bien ¿Qué es esto? Escamas No sé qué Cada vez que juegues una habilidad Que no de bloqueo Ganas dos de bloqueo Ostia Esto es muy bueno Pierdes el Ah, pierdes un slot de poción Esta carta es nueva también Esto es de downfall Nunca lo había visto Reduce el daño que recibes de las tacles En uno Esto es bastante bueno, ¿eh? La energía que no consumas Se transforma en cuatro de bloqueo Eso es muy bueno, tío Hace 15 años Comandas cuatro veces Necesito esto realmente Pero también se agota Es que todo se agota, tío Todo lo que me des limes Se agota O sea, tengo suerte De que tengo el oce este Bueno, sé muy bien Que llevarme aquí Me llevaría esto, pero Comandar tres veces No está nada mal Me voy a llevar el guerrilla Yo creo Me voy a llevar el guerrilla Y tag team Así que el comand Solo comanda El que está más adelante ¿No? Parry Vale No me gusta nada Lo que tengo, ¿eh? ¿El waffle? No merece la pena, ¿no? Siete más de vida Bueno, no me gusta nada Me voy a llevar la guerrilla Ya está, me voy a ir 85 almas A cambio de perder 12 Obtener una reliquia Y conseguir la vergüenza Me voy a llevar las almas ¿Qué viene, tienda, ahora? Me da turno de mierda, coño Vale, va a ser una cosa Y es Split Con esto y con esto Nos los comemos Sacamos esto Vale Me llega a venir esto antes Habría sido muy bueno Vale, esto no me vale de nada Esto sí Bueno Poquito a poco ¿Qué tienes para mí, bebé? ¿Eh? Cuando compras esta reliquia El coste de las cartas Pociones Y sistema de remueve de cartas Se reducen en 100 de oro Se vuelve casi todo gratis Vale, vamos a quitarnos Primero un defend Hostia O sea, que si tienes Gua, 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 gua Qué bueno Lo que las cartas, tío ¿Las reliquias también reducían en 100? Ah, no Cartas, pociones Sistema de... Vale, 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 vale Creo que también reliquias ¿De what? Retener Ganas un intangible Esta no es mala, tío La primera es que consumas Cada turno Añadas un leak a tu mano Está bastante bueno, eh Me da dos Pero na' Bueno, sería bastante OP, ¿no? Tendríamos una fuente de... De recuperación de vida Increíble Me la va a llevar Y las pociones ¿Qué me llevo? Duplicación mucho mejor que incoloro Ah, no, pero incoloro Podría haber sido The boss también Ahí le hemos pifió un poco, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, no importa ¿Qué podemos darle? Ah, mira, mira, mira Perfecto Voy a darle un glutoní Si te daño Tu-tu-tun Tu-tu-tun Tu-tun Eh, sello ¿Qué es esto? Las reliquias Cuestan 20% menos Ah, pero si lo uso Borrow ¿Qué significa borrow? Y añade una maldición A tu deck Hasta que pagues la deuda Las reliquias De la tienda Cuesta un 20% menos Vaya, valla ya, safiro Vale, rompemos el rubí Así le damos más fuerza A nuestros bichos Cocinar Scrap ¿Le puedo dar algo al scrap? Las comunes le restan Y las maldiciones le restan Dos ¿Le podría dar al scrap Un más de estos, eh? ¡Quieto! Vale, split Daño a todos Dios Armor Dacle Defend Uf, he comido daño ahí, eh A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, tengo command Gana el doble de los beneficios de la potencia Tengo nada más que hacer, eh Voy a comer dañito aquí Estos cabrones son bastante fuertes, eh Vale, puedo hacer esto Vale Vale Me he curado un montón, eh Pero un montón Y voy a seguir curándome Vale Lo que se cura este personaje es una barbaridad, eh Lo que se cura este personaje es una locura Poción de fuerza Poción de fuerza Me gustaría llevarme la poción de fuerza, eh La poción de muda Todo me cuesta uno Así que Me da igual Haz 14 daño Y 3 daño a ti Ganas dos veces Ah, no Esto gana el doble Vale Gana el doble de daño del goop No es malo, en verdad, eh Scrap ¿Qué podríamos darle en scrap? Podríamos darle esto No, no voy a darle nada Voy a forjar Guerrilla Glutony El purpose Living wall Living wall está bien 4 de daño Y 4 bloqueo Vale Este Este que está fuerte Tengo que acordarme Que tengo la peonza Nunca me acuerdo Siempre paso turno De forma Por pura inercia Bum, bum, bum Vaya palizas Te estoy dando, crack Está muerto ya Sumo de fruta 7 PVs máximos Oh Que me quito, tío Vaya, me voy a quitar el poder Es una pena, pero bueno Los efectos aplican Q Ha pecado uno más Venga, eso está bien Maximizando daño Ganar 200 de almas Conseguir el haunted Todas mis cartas se vuelven etéreas Festín Vale Creo que no me ha dado maldición ¿No? Kunai Que buena carta es el kunai Remue una carta a tu deck Obtener revelación Robar dos cartas Agotar Mejorar todos los strikes Y defender Vale Todo mejorado Está muy bien, eh Vale Esto Vamos a mantenerlo aquí Que peguen este turno Vale Ahora sí Y me curo Ah, sí Mucho mejor Eh, haunted leak Aplica vulnerable Y cuatro cups Robas una carta Agota Me la va a llevar Total Si agota He mal gastado Esas cartas de defender Ahí Pero bueno Me da fuerza Eh, ¿ves? Ahora me hacían falta Las cartas de defender Buena, Heria Pues a pechuga ahora, crack Ahora me habrían venido Veni ¿Ves? La peonza, tío Antes lo digo Qué mal he jugado esto, eh No me va a atacar Voy a guardarla Mmm Cuatro vulnerables Cada turno Qué guapo Míralo con la coronita Ja, ja ¿Me atacas? 35 25 Ba, 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 ba Quince Igual es una mala idea sacrificar todo eso Pero es que te puedo reventar la puta cara, eh Con toda la fuerza y todo lo que me curo Y no sé Se va a poner Demon Form, ¿sabes? Está muerto Con toda la fuerza que gano es una pasada, eh Tar Blop Ganas una energía al principio de tu turno Y... Splitting cuesta dos más de HP y de vida máxima Tesoro de Ape Ganas uno al principio de cada turno Empiezas el combate con Drowning Cuando lo recoges, añadas una copia de la venganza de Ape a tu deck Los debuffos que cuesten vida Debuff, Dat Cause, HP Loss Vale Es un poco rollo lo del Drowning, ¿vale? Es el debuffo que tiene el capitán Bueno, el pescado Empieza el combate con Drowning Cuando lo recoges, añadas una copia de la venganza de... ¿Cuál es la venganza de ese? Ah, mira, abajo Soulbone, Ethereal, Curse, Dataply, Frail... Nada Voy a darme esto No es lo mejor del universo, pero bueno Vale, buen camino por aquí, ¿no? Diez más de vida máxima Vale, perdón Ya estoy por aquí Ramón una carta de tu deck Estoy un poquito distraído Porque estoy pendiente de una conversación del Whatsapp, gente Así que perdonad, ¿vale? Estoy un pelín distraído Me gustaría quitarme todas esas maldiciones Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto está bien Un poquito pochete todo, ¿no? Bueno, puedo hacer esto y pegarle Y ganar menos tres armaduras Au, au Vale, podemos hacer una cosa y es Tirar Split Me los pudo comer Sacó al especialista Y defendemos No es el mejor movimiento del mundo Pero nos ponemos a tope de vida Let's go El Vicious Strike Ese no es malo, ¿eh? La verdad Va, el especialista Que además comanda Está bien Supongo que está bien Ah Estoy perdiendo esto, coño Estaba perdiendo el beneficio de eso 6 por 3 Son 18 La armadura de Goop Voy a guardarme esto Esto es lo que estaba buscando Esto es lo que estaba buscando 4 y 4 4 y 4 No, 4 y 4 está muy bien 4 y 4 está bastante bien 45 ¿Hola? Un poco Se le ha ido un poco la olla, ¿no? 45 de daño, tío 6 por 3 Vale Vale, todo defendido con eso Let's go Pantógrafo El pantógrafo está muy bien Uh, me voy a llevar esto también, ¿eh? Todo lo que sea Conseguir Eh Lo diré Slimes Está guay Las primeras dos cartas que juegues comandan Está bastante bien Vale, esto 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 por aquí Tío, siempre paso Me olvido de la peonza constantemente Os lo juro, ¿eh? No puedo defenderme de eso Ah, Living Wall, tío Habría estado tan bien el Living Wall Lo he jugado mal Mmm, voy a comer daño, ¿eh? Bastante daño Bueno, pues voy a curarme Ah, no tengo para pegarle Qué pena Ah, vale, sí El Command Let's go Aquí Cuando lo coges Mejora dos cartas al azar Prioriza cartas raras Esta es muy buena, ¿eh? El Insecto Preservado También me gusta mucho Aunque, ¿cuántos élites quedan? Bueno, quedan unos pocos Este es el último piso ya, ¿verdad? O es el segundo ¿Qué piso era este? No me acuerdo Podemos duplicar algo Podemos duplicar una carta rara Esta, por ejemplo Y dársela al Ose Voy a removerme Maldiciones Esto no me hace falta Aplica 22 GUPS Bueno, fíjate A ver si está preservado Nada de esto La protección de Deka No está mal la protección de Deka El Especialista ¿Me podría llevar Otro Especialista? Es Worth, ¿no? Vale, ya está Joder con las maldiciones Tío, tengo tantas cosas ya Vale Once, chaval Eh, por la izquierda Sí, sí, por la izquierda Let's go Ah, el de las puñaladas Esta la odio Odio a este bicho, tío No tengo ataques No tengo ataques Putada Un momento Puedo hacer una cosa Esto Para robar Vale, un ataque Quince Un poco pochete, ¿vale? Pero bueno Sigo sin tener ataque Bueno, espérate Daño a todo ¿Tengo daño a todo? No, no No los voy a absorber Dios, 25 de daño, tío La tendría que haber duplicado Realmente, ¿eh? 9 y 30 Lo que no tengo ¿Me va a matar de una? ¿No tengo forma de bloquear 30? Espérate un momento Guardar y salir ¿Hay alguna forma De sobrevivir a esto? ¿Hay alguna forma De sobrevivir a este combate? Es que A ver, no tengo cartas De inicio Vale, robar una carta Aplicando Goop El sampling Vale, robo dos al menos Me ha gastado Me ha gastado Hace defender De forma innecesaria 13 por 2 Ahora me ataca él A ver, podemos hacer esto Se muere ya Bloquear Bien Los puedo consumir Vale la pena ¿Vale la pena consumirlos? Se ha tope de vida Realmente Vale, Goop Armor Esto 30 de daño Tío Vale, Glutony El especialista Vale Vale, creo que puedo sobrevivir Si Ocho, hay otros enemigos Aplicas dos débiles A todos los enemigos Que intenten atacar Bueno, no es malo Pero Hostia, me he visto ahí Medio jodido, eh Me he visto un poco jodido Tío Coño Otro de esto Es posible el combate Con un Split into a Bruiser Slime Vale Empiezo con un Con un Bruiser ¿Qué es esto? Pilar de 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 sombreros El tamaño máximo De la mano Incrementa en dos Al final de tu turno Retienes la carta Que está más a la derecha Retienes una carta Cada tres En tu mano Coño No está nada mal Esta carta, eh Vale, a ver El bar ya Una de fuerza Nos viene muy bien Para nuestros coleguitas Luchar ¿Qué es esto? Obtener el Darkling Eh, se divide entre un Darkling Slime Tres veces Se agota ¿Qué es el Darkling? Me lo he llevado alguna vez El Darkling ese A verlo Ah, los chiquitines estos Pues no está nada mal Porque me los puedo comer Me los puedo comer con esto Gana muchísima fuerza Pa-pa-pam Pa-pa-pa-pa-pa-pararam Let's go Aplicas 14 goop Y tres vulnerables A todos los enemigos Buena carta Pero no la quiero Interactuar Eh Carta de boss Hexagos Eterio Y Afterlife Ganas 12 de bloqueo Robas una carta No Vale Esto Me voy a pegar de 30 Vale Pam, pam Creo que no merece la pena Absorberles No merece la pena Usar el más Repurpus Bueno, espérate Tío, en serio Lo de ir ciclando Slimes y curarte Es una locura Este personaje Está súper bien hecho Me encanta Vulnerable Me flipa Tener casi Energía infinita Porque 5 de energía Es un montón Buena Pusión de velocidad Vale Voz final Y no vamos a ir A por la ballena Vale Nos falta una llave Es que ya Un poquito lejos Ya, tío La ballena Que mata Living wall Aplicar un débil Robar una carta Quemaduras La vigilante Creo que es la más sencillita ¿No? Porque podemos sacarle De la postura Del mantra Con esto O sea, de esto Podemos sacarle fácilmente A ver A ver Puedo sacar esto Comérmelos Ostias La maldición Que me las vuelve Terias Ostias Me acaba de eliminar Me acaba Que mala suerte Me acaba de quitar esto Estoy jodido Puede pegarme Una mega hostia Cuando observas Un slime Ganas uno de fuerza Vamos a repetir El combate ¿Me dará El mismo poder? A ver No, te da otro Ganas cuatro potencia Dos turnos desde ahora Absorbes todos los slimes Me da igual O sea Dentro de dos turnos Absorbo todos mis slimes Vale Pues no los voy a usar O los puedo usar Espera Puedo hacer esto La puta amnesia Tío Que asco Que asco Que putada Bueno Mientras no le venga Algún mega ataque Con Con la divinidad Estamos bien No puedo quitarme Esto de aquí ¿O qué? Tengo los darklings Pero los darklings No hacen tanto daño Dios Dios Que hostia me ha dado 45 Vale Creo que puedo matarle ¿No? Si Let's go Bueno Partida relativamente Sencillita Desbloqueamos cosas Hungry Tackle Hace tres años Tres años a mí mismo Regreso una carta Coste cero a mi mano Recolectar Gano ocho de bloqueo Regreso una carta Coste cero a mi mano Exhausted Agotada Mejor dicho Y reciclar Al principio de tu turno Regresas una carta Agotada de coste cero A tu mano Wow De coste cero Split Por ejemplo ¿No? Split Sampling Pero la regreso al azar O la escojo yo No lo he leído Supongo que la escojo yo O ponía random No lo sé Bueno Capitulito un poco largo Porque hemos intentado Hacer una run Con el cuervo Con el slime Que hace tiempo que no lo jugaba Pero ha salido bastante bien Y nada chicos Espero que os haya gustado Recordad apoyar el vídeo Con un buen like Un comentario Si podéis uniros O queréis También os lo agradeceré Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao